Hola amigos del canal Random, bienvenidos a una nueva sección de películas horribles. Hoy vuelve la mejor productora de cine de todos los tiempos, La Gran Troma, uno de los mayores referentes del cine cutre, famoso por humor zafio, chicas ligeras de ropa, situaciones rocambolescas, escatología a tope y sobre todo su gran afición por ofender a todas las personas posibles. En esta ocasión nos enfrentamos a una película de superhéroes. ¿Cómo combinamos superhéroes, antiguas profecías, cultura japonesa y el humor zafio de la troma? Pues en esta película tendréis la respuesta. Porque hoy, desde 1990, llega al canal Random ¡Sargento Kabukiman! Recordad que en la descripción del vídeo tendréis un link hacia el canal secundario donde podréis ver la película completa en español. No me enrollo más, ¡DENTRO VÍDEO! La película comienza con una chapa brutal, de esta chica contándonos una leyenda viejuna. Al final del próximo viaje de Mercurio, el dragón atravesará el anillo de Júpiter. Si en ese momento el mono dirige al jaguar y el tigre devora a la doncella, el orden del universo será tal que el malvado será el rey supremo eterno. Y enseguida comienzan los crímenes. Muertas las niñas, se mete en la habitación para atacar al matrimonio... ¡Oh, qué miedo! Al padre le pincha... Pero podemos ver que la herida se mueve... Engancha a la mujer, la lanza por los aires... ¡A la mierda! Con este coche, estoy seguro de que las tías te van a caer del cielo. A continuación conoceremos a Harry, nuestro protagonista. Un policía de Nueva York encargado de la investigación de los asesinatos. Pero como buen policía, en vez de investigar, come en la calle. Y pierde el tiempo yendo al teatro en una obra patrocinada por el malo de la película. Obra en la que trabaja el abuelo de la chica del principio. Que para completar el ritual, debe comerse unos gusanitos. ¡Mmm! ¡Qué ricos! Y atentos al paralelismo entre escenas, ¿eh? ¡Menuda delicia! Bueno, total, que están viendo... Lo que quiera que sea esto... Cuando en ese momento, uno de los actores pilla un arma y... Es la hora de morir... Un poco. Del suelo entonces salen más pistoleros que empiezan a matar a todo el mundo. Mientras el público... Se descojona. Impresionante. Es fantástico, ¿eh? Mejor de lo que esperaba. Finalmente cunde el pánico... Hostias... Tiros... Ninjas... Otro disparo... En el manubrio... Y el abuelo antes de morir le come los hocicos. ¡Ah! Recordad lo que comió antes. Y parece que le pasa el poder de los potingues verdes. Nuestro amigo se retuerce del asco y... ¡Hala! Muerto. Harry empieza a sentirse mal. La cabeza le da vueltas. Y de repente aparece con un kimono e... Porque sí. ¿Podría decirnos qué ha sentido al ver cómo ametrallaban a su abuelo? Ya sé que es un momento duro para usted. Pero... ¿Qué fue lo que pensó cuando vio brotar la sangre de su hermoso vestido de kabuki? Bueno, bueno, bueno. Reunión de malos. El malo principal... Un cura que vende drogas... El asesino a sueldo... Y el gafotas... Que se va a comer la culpa del tiroteo. ¿Sabes qué se siente cuando te violan skin hit filipino de 150 kilos que se llama Gunter? ¡No es una excursión! ¡Hala! Muerto. Del récord de la pistola ni hablamos mejor. El pobre Harry no entiende nada de lo que le pasa. La cara se le pinta sola. El abuelo se le aparece. Pero sigue con su vida como si nada. Que si tendrá una cita con la chica que le gusta. Que casualmente está investigando al cura. El jefe entonces le echa la bronca. Mientras su ropa empieza a derretirse. ¡Oh Dios! ¿Qué me pasa? Tal y cual. ¿Pero qué haces así vestido? Dijeron las 500.000 personas de la comisaría. La nieta del muerto viene a verle. Y señala como culpable al malo. Por todo el tema de la maldición. Harry se presenta allí pero... El malo está... Distraído. ¡Pasa, pasa! ¡Si no me molestas! ¡Enseguida acabo! ¡Listos! Genial Amanda. Lo haces muy bien. Gracias cariño. Estaban más sucios que de costumbre señor Stewart. Pero el cepillo ha ido muy bien. ¿Qué os pensabais que estaba haciendo? ¿Eh pillines? Bueno pues obviamente el malo lo manda a la mierda. Pero eso se la trae floja. Lo importante es que por fin tiene la cita con su compañera. Y se va de traje a hacer running. Pero la chica lo único que hace es hablarle del cura al que investiga. Lleva años sin pagar impuestos. ¿No paga impuestos? ¿Que la iglesia no paga impuestos? ¿En serio? No. Imposible. Total, que la chica se va sola porque Harry está hecho mierda. Cuando es asaltada por unos matones random. ¡Dadme un Oscar! La agarran entre todos y se la llevan por ahí a plena luz del día. Harry intenta pararlos. Pero es inútil y se lleva una somanta de hostias impresionante. Toma. 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 Te voy a matar tal y cual. Y en ese momento. Oye. Porque así es la vida. El colega empieza a inflarse. La cara y el pelo se le ponen raros. Y por fin se transforma en el sargento Kabukiman. Venga, vamos a ver sus poderes. Con un abanico gigante hace aire y... Estos dos a la mierda. A este le tira miles de palillos y ¡ala! Muerto marcha atrás. La moza le da la vara, no la aguanta y ¡ala! Come sushi. ¡Muerte por abanico! Pero tiene que escapar. Agente, no se molesten topar notas. Solo han muerto tres personas. Poco a poco va asumiendo que tiene que aceptar sus poderes y ser el amigo y vecino superhéroe de Nueva York. En esta es que la policía recibe la visita del rubio del pelucón. Y ¡ala! Muerta. Lleno de rabia va a la iglesia del cura, en plena recogida del cepillo. Pero sobre todo debemos ser fuertes ante la plaga de la droga. Están ahora mismo al otro lado de la calle, ofreciendo su veneno. De hecho, uno de ellos lleva un sombrero rojo. ¡Aplausos! ¡No os tengo miedo, matones! ¡Os voy a dar de hostias! ¡Se está convirtiendo de nuevo en el tipo del albornoz! Pero por algún motivo no funciona y se convierte en un payaso. ¿Por qué? Eh, pues porque... Es un misterio. Muy misterioso. ¡Que te mato! Bang. Visto que ha perdido sus poderes, le toca correr. Y le confisca el triciclo a un niño. Al tiempo que los malos roban coches de civiles. Bueno, pues persecuciones a cámara rápida, con los coches también. Tendremos 500.000 planos de derrapes. A la mierda el triciclo. Pero es capaz de... Eh... Montar un monociclo. Claro, y tira fuego también. Vale, sí, lo que tú quieras. Por algún motivo los coches no le alcanzan. Aquí podemos ver que la puerta está destruida, y unos planos después está intacta. ¡Maravilloso! En plena huida se mete en un cumpleaños infantil, y como se ha hecho toda la vida, usa a los niños de escudos humanos. A los malos esto no les importa y disparan. Y a los niños les alegran el día. Deben ser balas de fogueo, porque aquí no muere nadie. Bueno, en una de estas lo atropellan... ¡Soy un payaso en el parabrisas! ¡Tienes que hacer algo, vamos! Y en medio de la persecución llegará la escena más famosa de toda la troma. El coche que se estampa y vuela. Escena mitiquísima que ha sido reutilizada en montones de películas. Como por ejemplo, en Tromeo y Julieta... Con los niños riéndose... En la persecución de Terrorfirmer... Como olvidar el Vengador Tóxico 4... Con el propio Sargento Kabukiman conduciendo... ¡Qué gólatra todo! Y en el final de su última película, La noche de los pollos vivientes. ¡Datos viejunos! A ver lo que tardan canales más grandes en dar estos datos. En fin, que estos siguen a lo suyo. ¡Ahora va a usar ese plástico! ¡Me está impregnando el cristal con esa mierda! Y como se ve que no pueden frenar, se estampan y Harry logra escapar. Increíble. Pero es cierto. Total, que por todo lo que está haciendo, el jefe lo echa de la policía. Esperable. Eh... ¿Qué mierda están haciendo los de atrás? No, en serio, ¿qué demonios hacen? Bueno, pues como no tiene dónde ir, vuelve con la chica del principio, con la japonesa, para que ésta le instruya y pueda controlar de una vez el poder de Kabukiman. Que si contar granos de arroz boca abajo... Entrenamiento a hostias... ¡Toma! 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 Aprendiendo japonés... Hasta que finalmente logra controlar el poder de Kabukiman. Ven amigo, tómate algo, ¿quieres? Venga, a luchar contra el crimen. Un ladrón de coches. A la mierda. Ala, ahí te quedas. ¡Que te pincho! Bueno, pues los envolvemos en algas, un par de cortecitos... Y ala, sushi de gente. ¡Toma, hostia! Y te lleno de... ¡Sí! ¡Potingues verdes! Porque como ya sabéis, en todas las pelis cutres siempre hay potingues verdes. Es el color del cutrerío. Pillamos al de la cinta en el pelo... Y con una cámara gigante... Eh... Lo convierte en... ¿Salchichas? ¿Qué, qué, qué? Soy como un cementerio. Lo acepto todo. Este que va a por él, le tira un paraguas de fuego... ¡Muere! Ahora le tiran con un... ¡Covete! Pero logran escapar volando. ¡Ojo al efectazo, eh! Finalmente atrapa al cura, que está ahí contando las limosnas... Y con técnicas avanzadas de interrogatorio, le hace confesar todos los crímenes de los malos. Y como era de esperar, con la chica termina... Comiendo el nigiri, ¿eh? Bueno, ojo, que el malo está preparando el plan final. Un tigre... Un jaguar... Un mono... Eh... Ya no me acuerdo. Esto era del principio de la peli. Bueno, Kabukiman está ocupado. El del pelucón ha ido a por él. Y tendrán una feroz pelea a muerte. ¡Hostia! ¡Mi pelo! ¡Mi pelo, hice! El tipo es demasiado fuerte. Y tras unas cuantas hostias, Harry pierde los poderes. ¡No! ¿Por qué? No os preocupéis, que sigue teniendo pistola. Tanto entrenar teniendo un arma. Es que pareces bobo. Panium. ¡Hala! Muerto. Bueno, por algún motivo que no se explica, el malo tiene a la chica secuestrada. Que la necesita para la profecía. O algo así. Y en ese momento, Deus Ex Machina Style, Harry brota de la nada. Sin darnos una mísera mención a cómo sabía dónde estaban, se lía a tiros con los esbirros. ¡Que te mato! ¡No! ¡Mejor te mato yo a ti! ¡A la mierda! ¡Cuidado que el malo te dispara! Pero, ¡ala! La policía también brota de la nada y lo detiene. Bueno, pues final feliz. El malo detenido, la parejita junta y todos contentos. ¡Que no! ¡Que os lo creéis todo! Un esbirro suelta al tigre para que se coma a una muchacha random. Momento en el que comienza todo lo que trataban de impedir. ¿Se convierte en una... ¿Cosa verde? ¿Se le caen los dientes a lo barbudez? Eh... No sé ni cómo describir esto. Se convierte en una especie de capullo... Langosta. Del que sale... Un bicho de tres cabezas. Con el piril y al aire. ¿Veis el dragón, verdad? A ver, dejadme ayudar. ¿Lo veis? Cuidado que el dragón cruza... Lo que sea eso. Y entonces la chica le come los hocicos. A Harry. Y por el poder del amor o alguna mierda de esas... Vuelve a ser el sargento Kabukiman. Nuestro héroe se pone delante del monstruo... Para... Restregarse... Cuando la chica descubre que el mono no debe montar el jaguar. ¡Ah! Que el jaguar es el coche. ¡Qué gracioso! Total, que como ha roto la profecía... Pues el malo... Explota. Y Harry sobrevive... Porque así es la vida. Yo que sé. El caso es que ahora, sí que sí, final feliz. Y el sargento Kabukiman seguirá limpiando de delincuentes la ciudad de Nueva York. Pero ya no volveremos a verle hasta el Vengador Tóxico 4. Por último, en los créditos, nos aclaran que el presidente Nixon no ha actuado en esta película. Gracias por la aclaración, ¿eh? Estaba ahí con la duda. Y ya está. Fin. Bueno amigos, pues hasta aquí el sargento Kabukiman. ¿Qué os ha parecido semejante obra maestra? Decididamente, Troma es lo mejor que existe. Y una cosa más. Normalmente, en esta conclusión final, hay mucha gente que abandona el vídeo. Bueno, solo quiere ver la peli y ya está. No le interesa una opinión. Pero hoy, para los más fieles, tengo una sorpresa que enseñaros. Hace ya algunos años, gracias a nuestro amigo Santiago de Lucas, le pusimos unas gafas 3D al mismísimo Joyce Kaufman. Acompañado del sargento Kabukiman. Mira qué casualidad. Ya está, tenía muchas ganas de enseñaros eso y no sabía cómo ponerlo. Bueno, pues yo me voy a estrellar el mismo coche una y otra vez y me despido de vosotros hasta el próximo día. No sin antes recordaros que en nuestro canal de Twitch, los viernes por la noche, vemos pelis de mierda de estas. Así que si quieres unirte a la randomstencia y pasar ratos increíbles, puedes seguirnos por ahí también. En vuestra mano queda, yo me despido aquí. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal random. Que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!